¡Buenos días! Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a Desayuno de Noticias. Epa, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo andan? ¿Cómo están las cosas? Ya tiene gasolina, le llegó el agua, todo chévere, todo tranquilo en la casa. Lo felicito. Si usted tiene todas esas cosas en su casa, es un ser excepcional o me está viendo desde el exterior, por si acaso. Esto es Desayuno de Noticias. Me acompañan Kelly, Nati y la pasante Ivana están pues con nosotros en Desayuno de Noticias. Frente a cámaras, quien habla y presenta para todos ustedes, Epifanio Petit, nos dirige Gustavo Javier Fernández. Hoy vamos a conversar ustedes y nosotros con Miguel Primera. Él es el subsecretario general de ADE en el municipio Carirubana. Conversaremos con Miguel Primera acá en Desayuno de Noticias. Vamos a ver qué nos cuenta la historia según Vinicio Romero Martínez. Nos dice que un día como hoy, en 1564, nace William Shakespeare. Y un 26 de abril de 1825, escribe, Bolívar le hace observaciones a Sucre sobre la asamblea que éste ha convocado en el Alto Perú. Entre otras cosas, alabanzas de Bolívar para Antonio José de Sucre. Usted es el rival de mi gloria. Y el 26 de abril de 1837, recordando al general Paez de sus tiempos de las acciones heroicas de la independencia, toma nuevamente la bandera de la constitucionalidad y se dirige a los llanos para combatir la rebelión que habían encabezado o que habían encabezado los hermanos Juan Pablo y Francisco Farfán. Él los había amenazado que si volvían, se las iban a ver mal. Y finalmente, Paez, ellos volvieron y Paez los expulsó. El 26 de abril de 1905, nace en el Manteco, Estado Bolívar, Raúl León y abogado y presidente de la República. Y el 26 de abril de 1964, los altagracianos José Romero Mudafar y Guido Puche, fundan el programa radial El Distrito Miranda en Marcha, a través del emisor A la Voz de la Fede de Maracaibo. La permanencia en el aire, por casi 40 años, lo convierte en el decano de los programas dominicales de la radiodifusión Zuliana. 40 años al aire. Bueno, ya nosotros vamos por 18, rumbo a los 19 años, Nati. También vamos para allá, para los 40, si Dios quiere. Vamos a ver qué nos tiene, pues, El Santoral, hoy día 26 de abril de 2023. Hoy es día del buen consuelo, los santos son Cleto, Marcelino, Isidoro. Isidoro solamente el de Epa, Isidoro. Buena broma que me echaste el día que te marchaste. Canción de Villos, Marcelino, Marcelino Panivino, pobre vaso, pobre pierna de Antonino. Marcelino Ceballos, scout de peloteros, acá en Punto Fijo. Marcelino Bravo, que era el llamado secretario de los amanecidos. Y también es día de Cleto. No conozco a nadie con el nombre de Cleto. Si usted conoce a alguien que de repente se llama Anacleto o le dicen o se llama así, Cleto, vaya pues las felicitaciones. ¿Sí? Claro que sí. Esto es Desayuno de Noticias. Recuerde que estará con ustedes y con nosotros conversando en el segmento de entrevistas Miguel Primera, subsecretario general de AD en Carirubana. En minutos vamos a ir con él. Mientras tanto, disfrutemos de los comerciales. Kelly Ernesto, adelante con ellos. ¿Quién dijo que no se puede tener internet rápido? Con FibroGard de Inter lo tienes todo. ¿Quieres velocidad? Te dan 500 megas. ¿Quieres estabilidad? Con su fibra óptica directa a casa la tendrás. ¿Quieres ver tus series y películas favoritas? Tendrás 140 canales, incluyendo más de 50 en HD y variedad de paquetes primo. Ya son 31 ciudades en todo el país que tienen fibra óptica, así que cámbiate a FibroGard de Inter. ¿Quieres saber si ya está disponible en tu urbanización? Escribe en WhatsApp 041200 Inter. Y suscríbete a FibroGard. El Villamar, 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 Villamar Suite en Santa Irene. El Villamar Suite para pasarla bien, para pasarla tranquilo allí. Tranquila en el Villamar Suite. Te recomienda, lávate bien las manos, mantén la distancia social en esta época del coronavirus. Todos a cuidarnos, a querernos. Es el consejo del Villamar Suite ubicado en Santa Irene. Vista óptica Díaz, qué bien te ves, qué bien nos vemos con lentes de vista óptica Díaz. En la avenida Ecuador, Entre Comercio, Aris Mendi, de punto fijo. Los exámenes más completos. La atención de la familia, ahí está Carlos Díaz, padre. Carlos Díaz, hijo, esperando. Y yo se ligue los muchachos. Qué bien te ves, qué bien nos vemos con lentes de vista óptica Díaz. Vámonos para allá. Te repito la dirección. Avenida Ecuador, Entre Comercio, y Aris Mendi, de punto fijo. Vista óptica Díaz. Vista óptica Díaz, para que te dejes ese cuentico que dicen, no, es que los lentes están vencidos, por eso es que yo no veo. No, vaya vista óptica Díaz para que le revisen los ojos y le pongan los lentes adecuados. Vista óptica Díaz está ubicado en la avenida Ecuador, Entre Comercio, y Aris Mendi. Allá está Carlos Díaz, padre, y Carlos Díaz, hijo, esperándole pues con los brazos abiertos. Vamos a buscar los titulares, los titulares de hoy, para hoy 26 de abril, para que ustedes se vayan informados, ¿sí? Los que van a salir o los que se van a quedar en la casa, bueno, para que sepan pues. Vamos con el nacional. Un reparo a la memoria del insigne Primo de Rivera, Zulianos Inolvidable, Mercedes Bermúdez de Belloso. Opositor ruso Navalny calificó de absurdas acusaciones en su contra. Gustavo Petro pidió la renuncia protocolaria de su gabinete. Conferencia Internacional apunta a tres claves para enfrentar la crisis en Venezuela. Mafalda, Mafalda llega a la guaira para recordar que el mundo no está bien. Oposición venezolana celebra consenso en Bogotá sobre vuelta al diálogo. Vamos a ver qué tiene el universal, el universal. Veamos, Petro pide desde Bogotá el levantamiento de las sanciones y un cronograma electoral para Venezuela. Gustavo Petro, designan a tres fiscales para investigar explosión en lechería. Presidente Maduro recibe en Miraflores al embajador de Brasil para el cambio climático. Joseph Borrell, proceso democrático en Venezuela, irá de la mano con levantar las sanciones. Presidente Maduro repasó alcances de las conversaciones con San Vicente y las granadinas. Petro resalta en la conferencia sobre Venezuela, América no puede ser un espacio de sanciones. Álvaro Leiva sobre la salida de Guaidó no fue expulsado, se le ayudó a cumplir su voluntad. Prófugo de la justicia, Wender Villalobo, publicó información sobre el presunto atentado contra el fiscal general de la República. Colombia expulsa al opositor Juan Guaidó por su visita al país de manera irregular. Esto es desayuno de noticias. Yo creo que esa acción de Colombia, en definitiva, no fue muy discreta y no le hizo muy bien a la diplomacia colombiana. Miguel Cabrera, liga para sencillos y se aproxima a los 3.100 hits. Se consolida como el jugador activo con la mayor cantidad de indiscutibles. Ronald Acuña Jr. duplica para los Bravos y se acerca a Luis Arraes. Luis García devora la ofensiva de los Arraes. Martín Pérez apela a su casta ante unos rojos inofensivos. Keibel Ruiz le conecta a Bambinazo a compatriotas venezolanos. Esto está en Deportes en Meridiano. Vamos a ver si logramos abrir un portal de acá del Estado Falcón para leerles a ustedes algunas notas de nuestra región. Vamos a ver si abre un nuevo día. Vamos a ver qué tiene nuevo día en el día de hoy. Diosdado habla sobre el aumento del salario mínimo. Reportan brote de paludismo en Perijá. Caramba. Colombia y el ELN retomarán diálogo el 2 de mayo en Cuba. Y por acá, explosión en lechería. ¿Cuántos fallecidos contabilizan? Hablan de dos. Sí. Monseñor Ovidio Pérez, el soberano debe asumir su responsabilidad. ¿Y por qué Enrique López Loyo aspira a ser rector de la Universidad Central de Venezuela? Empleados públicos a la expectativa por aumento salarial. Ruta a las Piedras Curazaba activará el turismo de salud. Eso está pues en Nuevo Día. Elecciones y sanciones, temas claves. Está en el impreso. Y por Venezuela, en la cumbre. Explosión en lechería. Y un trabajo sobre Tarek El-Eisami. ¿Cuál será su destino? O sea, que dónde estará Tarek El-Eisami. Esto es Desayuno de Noticias. Vamos a ir a publicidad y ya venimos con más. Recuerde que Miguel I, subsecretario de Acción Democrática, secretario general en Carirubana, es nuestro invitado en el día de hoy. Subsecretario general de AD en Carirubana. Vamos a publicidad y ya regresamos. Inicio del espacio publicitario. Somos tu canal, somos balconía. Si buscas un lugar especial donde disfrutar y compartir un agradable ambiente junto a familiares y amigos, Tascas Restaurant El-Tenampa, con más de 25 años ofreciéndole al público de Paraguaná lo mejor. Contamos con planta eléctrica, zona wifi, karaoke, agradable ambiente familiar. En Tascas Restaurant El-Tenampa puedes celebrar cumpleaños, bodas, bautizos, reuniones corporativas y familiares. Visítanos en la calle Comercio de Caja de Agua, esquina Avenida Jacinto Lara. Tascas Restaurant El-Tenampa, el mejor ambiente familiar. Nails by Lucy PF, la mejor opción para lucir como una reina. Tenemos el mejor servicio en manicura y pedicura, sistemas acrílicos con reconstrucción de uñas en resina, esmaltado semipermanente, sistemas en poligel, sistemas en resina y mucho más. Contamos con un servicio de calidad al mejor precio. Y lo mejor de todo, trabajamos a domicilio. Agenda tu cita a través del 0414-652-2718 o llama al 0412-145-6498. Nails by Lucy PF, la opción ideal para lucir como una reina. En las virtudes, el minimarket para toda la familia es minimarket Mirasol. De todo y para todos, frente a EPA encontrarás la mejor variedad en artículos para el hogar, limpieza, víveres, productos importados a los mejores precios y una atención inigualable. De todo y para todos, en minimarket Mirasol. Con el mejor y más cómodo estacionamiento, como solo las virtudes, puede ofrecerte. Minimarket Mirasol, frente a EPA, de todo y para todos. Síguenos en Instagram y disfruta de nuestros beneficios. Arroba Mirasoles, minimarket. Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes internet. Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico, confiable, rápido y seguro. No sufras más. Confía en Veser Solutions, la empresa proveedora de internet más grande de Falcón. Contáctanos al 0414-641-4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414-641-4634. Fin del espacio publicitario. Seguimos con Desayuno de Noticias. Estamos de vuelta en Desayuno de Noticias. Recuerden que nuestro invitado en la sección de entrevistas es Miguel Primera, subsecretario general de Acción Democrática en el municipio Carirubana. Va a estar con nosotros y con ustedes en la entrevista. Fenerón Díaz, saludos a Fenerón Díaz, nos está saludando, valga la repetición, desde allá, desde Estados Unidos de Norteamérica. Saludos, Fenerón. Siempre pendientes, desde allá, desde Estados Unidos. Recibimos el podcast de Pedro Colina de Pol. Y tiene algo en defensa del idioma. También recibimos Contexto Periodístico de Francisco Rodríguez y Salomón Lugo. Qué bueno que nos estén enviando esto a través de las redes sociales. Vamos a ver, a ver qué tiene Despertar de Noticias. Richard García. A ver qué tiene Richard García en su Despertar de Noticias. Dos PNB fueron arrollados en la Francisco Fajardo. Seis EPC dio de baja a uno de los diez más buscados de Monagas. La FAN incauta en el Zulia, cuatro drones del grupo Tancol. Conductores protagonizaron Riña en Santa Teresa del Tuy. Sí, abatidos tres delincuentes en Petare, Caracas. Reclusa muere por desnutrición y tuberculosis. Qué lástima, ¿no? Esto fue en el penal de Tocullito. Decomisan ocho panelas de marihuana a un hombre en el sector Francisco de Miranda en Punto Fijo. Por presunto intento de homicidio aprenden a sexagenar y un mauroa. Hostigar y amenazar a su cuñada lo llevó a la cárcel en Punto Fijo. Adolescente murió ahogado mientras grababa Crecida del Río. Uy, qué feo, ¿no? Funcionaria de la PNB amenazó con un arma a supuesta amante de su pareja. Niños ingás inician clases en Caridubana. Fundateatro pone el foco en fortalecer capacidad de producción. Avanza rehabilitación y mantenimiento de realidad en la costa. Monseñor Ovidio Pérez Morales, el soberano, debe asumir su rol. Ruta a las Piedras Curazao facilitaría la activación del turismo de salud. Vacunación de las Américas activas en ambulatorios de coro. Parte de los titulares que nos envía despertar de noticias. Hoy, miércoles, que vamos a conversar ustedes y nosotros con Miguel, primera subsecretario general de ADEN, el municipio de Caridubana. Mientras tanto, vamos con nuestros patrocinantes. Adelante, Kelly Ernesto. Monseñor Ovidio Pérez Morales ¿Quién dijo que no se puede tener internet rápido? Con FibroGar de Inter lo tienes todo. ¿Quieres velocidad? Te dan 500 megas. ¿Quieres estabilidad? Con su fibra óptica directa a casa la tendrás. ¿Quieres ver tus series y películas favoritas? Tendrás 140 canales incluyendo más de 50 en HD. Y variedad de paquetes primos. Ya son 31 ciudades en todo el país que tienen fibra óptica. Así que, cámbiate a FibroGar de Inter. ¿Quieres saber si ya está disponible en tu urbanización? Escribe en WhatsApp 041200 Inter. Y suscríbete a FibroGar. Villamar, 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 Villamar Suite en Santa Irene. El Villamar Suite para pasarla bien, para pasarla tranquilo allí. Tranquila en el Villamar Suite. Te recomienda, lávate bien las manos. Mantén la distancia social en esta época del coronavirus. Todos a cuidarnos, a querernos. Es el consejo del Villamar Suite, ubicado en Santa Irene. Vista óptica Díaz. Avenida Ecuador, entre Comercio y Arisimendi. De Punto Fijo. Vista óptica Díaz. Sí, señor, señores. Escuche bien. Hágame caso. Páreme. Eso mismo que sigue después. ¿Sí? Eso es que los lentes se vencen. ¿Verdad, Nati? Eso es mentira. Son los ojos suyos los que comienzan a echar broma. ¿Sí? Vaya, vista óptica Díaz. En la avenida Ecuador, entre Comercio y Arisimendi. Ahí está el padre, Carlos Díaz. El hijo, Carlos Díaz. Esperan, pues, para atenderle. Gustavo también está allí. Y esta niña, presente también, en vista óptica Díaz. Esto es desayuno de noticias. 18 años de manera ininterrumpida al aire. Vamos a ir a control central y al regreso el señor Miguel I, subsecretario general de AD en Carirubana. Va a estar sentado en esta silla y vamos a estar transmitiendo por Inter Canal 6, como lo hacemos en este momento, y por Falconia TV en Instagram. Puede comunicarse conmigo desde la red más adelantada que usted crea conveniente para comunicarse, hasta un mensajito de texto a través del 0414-682-2382. Después no diga que yo no se lo dije. Vamos a ir a publicidad y ya venimos con Miguel, aquí en Desayuno de Noticias. ¡Gracias! 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 La matraca es un delito de dos. Denuncia al 0800-Testigo. Métele el ojo a tu policía. Inicio del espacio publicitario. No des más vueltas. Los mejores precios llegaron al supermercado Elena Lee, donde encontrarás un extenso surtido de productos de primera necesidad. En Elena Lee, todo lo que necesitas para tu hogar. Productos de la canasta familiar de las marcas más reconocidas. El pan más crujiente y calientito con la calidad inigualable de Panadería Mirasol. Además, para endulzar tu día, un amplio stock de golosinas y para tus celebraciones, las más refrescantes y sabrosas bebidas. Productos de aseo personal. Y limpieza. Supermercado Elena Lee. Todo lo que buscas en un solo lugar. Te esperamos en la calle Cabure, detrás del conjunto residencial La Puerta. El lugar para dejarte bella y saludable en la ciudad es el Instituto de Salud y Belleza Integral Glamour Health by la doctora Ketty Padilla. En Glamour Health, te ofrecemos el mejor servicio a nivel corporal, como tratamiento de reducción de medidas, celulitis y estrías, masajes reductivos y relajantes y tratamientos postoperatorios. Rejuvenecimiento facial. Aplicación de toxina botulínica, mejor conocida como Botox, fillers o rellenos, hilos dermosustentación, plasma rico en plaquetas, limpiezas faciales profesionales, tratamientos de cicatrices, entre otros. Te ofrecemos también educación a través de diplomados y capacitaciones relacionados con la salud estética y belleza. También cuentas con la venta al mayor y al detal de una gran variedad de artículos de belleza. Somos tu Instituto de Salud y Belleza Integral Glamour Health. ¿Qué es Mirasol Restaurán? Mirasol Restaurán es compartir en familia. Trabajar con deleite. Mirasol Restaurán es servicio. Pero sobre todo, Mirasol Restaurán es buen gusto. Fin del espacio publicitario. Desayuno de noticias. Estamos de regreso en desayuno de noticias. Para los que se estaban quejando en el estudio del aire y a Kelly se los apagó. Desde Punto Fijo, Península de Paraguaná, Estado Falcón, Venezuela, para el mundo. Esto es desayuno de noticias. Son 18 años transmitiendo de manera ininterrumpida. Claro que sí. Me acaban de dar una buena noticia. Me dicen que el aire de la unidad de diálisis por fin lo arreglaron. Después de creo que tres semanas. Qué locura tener una unidad de diálisis tanto tiempo sin funcionar. A mí, a Epifanio Petit, me parece una locura. Para mí una locura. Porque son pacientes delicados. Pacientes, en términos médicos, no sé si podríamos llamarlos pacientes de alto riesgo. Por ahí creo que van los tiros. Someterlos a esa presión y a eso de estar sin aire acondicionado es bastante duro, bastante fuerte. Miguel Primera está con nosotros acá, subsecretario general de ADEN, el municipio Carirubana. Miguel, buenos días. Bienvenido a Desayuno de Noticias. Las cosas andan revueltas en el país, ¿no? Muy buenos días, Epifanio. De verdad que muchísimas gracias por la invitación a tu programa. Saludo a tu teleaudiencia, a quienes nos sintonizan a través de Instagram. De verdad que revueltas están desde hace muchísimo tiempo desde que Nicolás Maduro se empeñó en destruir a nuestro país. Pero parece que esta última salida de Guaidó como que le dio vueltecita a las cosas, ¿no? Mira, el compañero de la unidad, Juan Guaidó, fue valiente en asumir una postura de ir hasta el país, nuestro país vecino, Colombia, a poder participar en este Congreso Internacional que se iba a hacer en pro de, por supuesto, pedir que se solucionen los problemas de todos los venezolanos a través de la vía pacífica, electoral y, por supuesto, constitucional. Y de verdad que esa actitud que tomó Guaidó en pro de los derechos de los venezolanos, nosotros desde la unidad, aplaudimos que siempre hayan personas y siempre hayan dirigentes políticos que sean capaces, por supuesto, también de decir la verdad, que sean capaces de arriesgar todo, todo por el todo por nuestro país, porque realmente necesitamos dirigentes capaces de hacer este tipo de cosas. Nosotros que todos los días salimos a la calle a dar la cara, esa es la dirigencia que nosotros necesitamos en nuestro país. Miguel, vienen las primarias, Guaidó fue a Colombia, salió, fue a Miami, pero las cosas aquí siguen igual, o sea, igual en el sentido de que... Siguen su rumbo. Siguen su rumbo. Sí, esa es la palabra correcta. Siguen el rumbo trazado, que son elecciones el 22 de octubre. ¿Cómo van ustedes a funcionar? ¿Esto trae alguna incidencia? ¿O simplemente ustedes siguen empujando el barco hacia el puerto? ¿Qué sé yo? Mira, Epifanio, el tema de Guaidó, que hoy está en Estados Unidos, por supuesto que le compete a voluntad popular netamente decidir si el compañero Juan Guaidó sigue siendo la opción de voluntad popular para la elección primaria. A nosotros lo que nos compete es seguir llevando el mensaje de la prosperidad, seguir llevando el mensaje de Carlos Prosperi, porque somos unidad, pero estamos hoy en un proceso interno donde cada quien defiende a su candidato y que lo hemos dicho, y lo dijo Carlos Prosperi en un acto que tuvo en el interior del país donde decía que sencillamente la opción tiene que ser de la unidad, pero que esta unidad sea monolítica, que sea realmente unicidad en el criterio, unicidad en las acciones, para que nosotros no tengamos que hablar mal de ningún candidato, sino que podamos decir cuál es el candidato nuestro y decir cuáles son realmente los proyectos que tiene cada candidato sin dejar a un lado, por supuesto, el tema de la unidad. Sí. Tienen que decidir todos por el que gane. Por supuesto. Y es que, mira, Epifanio, nosotros nos hemos sentido, primero, orgullosos de que después de 30 años presentamos una opción al país como lo es el compañero Carlos Prosperi, porque nosotros tuvimos el último presidente de la época democrática de acción democrática fue el compañero Carlos Andrés Pérez, y el último candidato que nosotros tuvimos a una elección presidencial fue Claudio Fermín. Es decir, nosotros hoy, renovando los cuadros, hoy, renovando el liderazgo de acción democrática, presentamos la opción de Carlos Prosperi, que es una opción fresca, que era lo que la gente nos pedía en la calle, la gente decía, necesitamos una cara fresca, una cara nueva. Hoy, nosotros presentamos a Carlos Prosperi y nos sentimos orgullosos de la acción democrática e instamos a todos los adecos desde hace muchísimo tiempo a que pudiéramos seguir la carrera de Carlos Prosperi, y que también acompañáramos esa candidatura, porque de eso se trata. Se trata de que nos vamos a contar en una elección primaria y que acción democrática haciendo honor a esa organización que siempre ha caracterizado a este partido, decir que tenemos la primera opción a través de nuestra estructura, a través de nuestra organización, para que Carlos Prosperi se convierta en el próximo candidato de la unidad y por supuesto y por ende el próximo presidente de Venezuela. En este momento, estamos a la fecha, ya viene el primero de mayo, hay una preocupación por lo que si se va a decretar el salario, si el sueldo no va a tocar cuestiones estructurales, salariales, cosas que se dicen, pero que sí tiene que haber un aumento, ya sea de los bonos, de cualquier forma, hacer que crezca el poder adquisitivo del venezolano. ¿Cómo ven desde Acción Democrática esta fecha, primero de mayo, que siempre la gente espera, siempre tiene expectativas, así eso se vuelva como decía la canción de Aníbal Velázquez, sal y agua. Entonces, ¿cuál es la expectativa desde Acción Democrática, desde el partido del pueblo, pues para llamarlo así como ustedes siempre lo han llamado? Epifanio, nosotros desde Acción Democrática se ha caracterizado aparte de la organización y la estructura que siempre ha tenido este partido, se ha caracterizado por eso, por ser el partido del pueblo, por ser el partido de las grandes mayorías y por ser el partido que le dio las verdaderas reivindicaciones a nuestra gente, es decir, ahorita nombrabas al compañero Raúl Leóni que estuviese de cumpleaños, 118 años, estuviese cumpliendo Raúl Leóni, un excelente presidente. Nacido en el estado de Bolívar. Así es. Y aquí nacido en el estado de Falcón Hugo Arias. Hugo Arias. Está de cumpleaños hoy. También está de cumpleaños. Y tu papá está de cumpleaños hoy. Con el compañero Miguel Primera Ponte también está de cumpleaños hoy. Saludar a Hugo, saludar a mi papá que está de cumpleaños hoy y que por supuesto que Acción Democrática siempre se ha preocupado. Hoy hay romería blanca entonces. Hoy hay romería. Hoy tenemos, la reunión semanal la tenemos hoy y es decir que hoy hay romería blanca en el partido. Y que este partido siempre se ha caracterizado por eso, por las reivindicaciones salariales y es lo que viene hablando el compañero Carlos Prosperi en su plan de gobierno. De que aparte de que podamos tener una expectativa de este primero de mayo que viene, Carlos Prosperi ha dicho que en su plan de gobierno tiene estipulado que nosotros tengamos un salario que sea una media de lo que tiene Latinoamérica. Es decir, se habla de un poco más de 300 dólares que por supuesto que si vemos hoy la inflación en Venezuela quizás no es lo que debería de ganar un venezolano con todas las riquezas que tiene nuestro país pero si comparamos más de 300 dólares por los 7 dólares que hoy menos de 7 dólares que ganamos hoy porque son 130 bolívares sería un poco más de 5 dólares. Es decir, nosotros queremos ir que realmente Venezuela y que el venezolano tenga un poder adquisitivo de que así como en el ayer nuestros padres con un empleo digno podían sacar a su familia adelante, hoy nosotros presentamos la opción de Carlos Prosperi porque pensamos que en el futuro cercano también las familias se van a reencontrar que la familia pueda decir que si una sola persona o dos personas en casa pueden trabajar van a sacar a una familia adelante como se hacía en el ayer. Fíjate que es importante el tema del salario es bien importante pero alrededor del salario tiene que haber unas bases tiene que haber algo que tenga que hay que trabajar con la economía. La producción nacional. Exacto, la producción nacional porque puedes llevar el sueldo a una cantidad de dólares y vas a terminar obteniendo los mismos resultados. Lo que ha pasado con este gobierno con Nicolás Maduro Maduro dice que hay un aumento salarial de si lo llevamos a dólares de 30 dólares y pasan 6 meses y ya no es 30 ya son 20 y después pasan 6 meses más y ya son 10 y así van hasta que llega a 5 dólares de nuevo. Es decir, se pone insostenible el salario en Venezuela porque sencillamente no hay una producción nacional se encargó Hugo Chávez primero con el pito en PDVSA a decir que estás votado estás votado y luego cuando decía de quién es esto es propiese de quién es esto es propiese y sencillamente esas empresas jamás fueron productivas en las manos del Estado nosotros estamos en ese plan de gobierno de Carlos Prosperi promoviendo esa empresa privada promoviendo una economía de mercado que permita que realmente Venezuela pueda conducirse por los senderos de la prosperidad y por supuesto del progreso. Vamos a ir a publicidad al regreso hablamos un poco de tantas cosas que se podían hacer con ese dinero que se robaron de PDVSA lamentable que se lo robaron que se podía hacer cuántos hospitales se podían arreglar cuántas escuelas se podían también reparar porque como tú lo dices efectivamente el dinero se lo robaron se lo llevaron a mí no me dieron nada a ti tampoco Nati ni un dólar partido por la mitad definitivamente es mucho dinero para que se lo hayan robado vamos a publicidad y ya regresamos para seguir conversando ustedes y nosotros con Miguel Primera él es subsecretario general de AD en Carirubana vamos y venimos inicio del espacio publicitario hospitalidad confort distinción atención personalizada a la vanguardia del servicio Mirasol Hotel Boutique más que un negocio una experiencia en la avenida intercomunal Alí Primera el lugar para dejarte bella y saludable en la ciudad es el instituto de salud y belleza integral Glamour Health by la doctora Ketty Padilla en Glamour Health te ofrecemos el mejor servicio a nivel corporal como tratamiento de reducción de medidas celulitis y estrías masajes reductivos y relajantes y tratamientos postoperatorios rejuvenecimiento facial aplicación de toxina botulínica mejor conocida como botox fillers o rellenos hilos dermosustentación plasma rico en plaquetas limpiezas faciales profesionales tratamientos de cicatrices entre otros te ofrecemos también educación a través de diplomados y capacitaciones relacionados con la salud estética y belleza también cuentas con la venta al mayor y al detalle de una gran variedad de artículos de belleza somos tu instituto de salud y belleza integral Glamour Health en las virtudes el minimarket para toda la familia es minimarket Mirasol de todo y para todos frente a EPA encontrarás la mejor variedad en artículos para el hogar limpieza víveres productos importados a los mejores precios y una atención inigualable de todo y para todos en minimarket Mirasol con el mejor y más cómodo estacionamiento como solo las virtudes puede ofrecerte minimarket Mirasol frente a EPA de todo y para todos síguenos en Instagram y disfruta de nuestros beneficios arroba Mirasoles minimarket fin del espacio publicitario seguimos con desayuno de noticias Somos tu canal Somos Falconia ¡Suscríbete! 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 Canal 6 a través de Inter Saludos al doctor Nelson Urbina lo tenemos pendiente por ahí yo creo que mañana va a ser nuestro invitado Nath Sí señor a usted le encantan los programas con Urbina y a Kelly le encantan los cafés con Urbina Sí señor Está denunciando Nelson Urbina la falta de los insumos en los hospitales que no hay yeso no hay yeso en los hospitales eso por decirle algo de lo más sencillo no hay para suturar no hay no hay cosas esenciales esenciales dentro de los hospitales y nos quedamos asombrados de otra cosa que nos decía el doctor Urbina que por cierto lo denunciamos por la radio ayer antes de ayer donde manifestaba el doctor Urbina que para el hospital Calle Sierra había un presupuesto de 300 dólares que compras con 300 dólares en cuanto a los insumos de traumatología absolutamente nada nada pero nada de nada entonces por eso todo el paciente que llegue con alguna situación tiene que salir a comprar entonces que estamos viviendo en que país estamos sobreviviendo por eso hay que cambiar las cosas Así es amén y así va a ser Epifanio de verdad que saludos al doctor Urbina y también comentar una situación personal y es que el día de ayer un tío iba a ser operado y bueno le dijeron que para hoy pero igual tenía que comprar todo mi tía fue a la casa a decir si nosotros teníamos guantes quirúrgicos porque le pedían todo para poder operarlo es decir que nuestros hospitales la red hospitalaria ambulatoria todo hay que llevar todo por eso es que nosotros insistimos en el tema del proyecto país que tiene Carlos Prosperi porque también está el tema de la salud de poder dotar de insumos a toda nuestra red hospitalaria nuestra red ambulatoria y lo que decía lo que decía ahorita para antes de culminar el primer segmento el tema de la corrupción y es que hoy en las noticias del Congreso Internacional por Venezuela una de las peticiones que está haciendo el gobierno de Nicolás Maduro es que se le den la potestad de esos 3.200 millones de dólares que están congelados en el exterior cuando Dios mío porque tienen que ser tan cara y tablas de pedir 3.200 millones de dólares para poder avanzar en un diálogo cuando ustedes mismos han dicho públicamente que solamente Ucbel Roa tenía 3.000 millones de dólares robados es decir su corrupción la corrupción que tiene hoy Nicolás Maduro y su aparataje político es muchísimo mayor de lo que ellos le están exigiendo a la oposición y a la comunidad internacional para sentarse a conversar porque ustedes no revisan las cuentas de sus personeros de gobierno para que realmente puedan dotar al Calle Sierra no es que realmente uno dice ¿dónde está esa plata? exactamente revisen las cuentas de sus personeros revisen donde está en el exterior y de esta manera nosotros recuperando el dinero de la corrupción de Nicolás Maduro te aseguro que va a haber dinero para no solamente abastecer de insumos al Calle Sierra sino que por supuesto de dotar insumos a la red hospitalaria ambulatoria y mejorar las condiciones de nuestras escuelas públicas y universidades públicas en nuestro país mira hay cosas que dentro del ajedrez político uno dice por supuesto que hay que ceder en esta parte ceder con la izquierda para agarrar con la derecha o ceder con la derecha para agarrar el arte de la política exactamente ese es un arte y los adecos de eso saben Colombia en línea general ¿tú crees que esa conversación nos va a llevar a algo? Mira Epifanio nosotros y por eso es cierto lo de Acción Democrática pasó en el 45 para que pudieras entregar el gobierno Medina Angarita pasó en el 58 con Marcos Pérez Jiménez ¿Cuándo fue lo de Barranquilla? fue en ¿el plan de Barranquilla? Sí fue en primero cuando estaba creo que fue primero antes de Pérez Jiménez claro fue Betancur porque era la generación del 28 así fue la generación del 28 cuando Betancur hizo el plan de Barranquilla pero es por eso que nos estamos metiendo en el terreno de Luis Aguilar por si acaso saludo a Luis Aguilar y que Acción Democrática ha sabido por supuesto estas negociaciones con dictaduras para poder llegar a la democracia y que Acción Democrática o los gobiernos de Venezuela fueron también punta de lanza para que gobiernos latinoamericanos y del mundo también pudieran usar las mismas estrategias de persuasión y de negociación para poder llegar a la democracia como lo fue en Chile como lo fue en Argentina pero nosotros estamos claros y estamos seguros de que a través de la forma pacífica y constitucional podemos llegar a un acuerdo que sea en Colombia que Petro sea un gobierno de izquierda eso no nos quita nada nosotros tenemos que sentarnos a hablar porque queremos llegar a un acuerdo y el acuerdo es que se celebre unas elecciones libres justas y transparentes en Venezuela ellos están pidiendo que no haya más sanciones o que liberen las sanciones que tiene el gobierno de Venezuela o personeros del gobierno de Venezuela que se le devoran los 3200 millones de dólares para poder garantizar y ojalá que se pueda llegar a un acuerdo para que nosotros estamos claros que con unas elecciones que sean con garantías esenciales para la participación estamos seguros que el pueblo de Venezuela va a elegir un nuevo presidente y que vamos a rumbar a Venezuela por el camino de la prosperidad bueno fíjate lo que tú manifiestas pero hay sectores de la oposición más radicales en relación a este tipo de reuniones en un conglomerado nosotros lo hemos dicho cuando estamos ojo eso no es malo por eso un conglomerado es democrático si nosotros somos democráticos tenemos que también aceptar la disidencia de nuestras ideas y es que nosotros cuando llamamos en su momento el G4 no todos tenemos la misma ideología ahora se abre a la plataforma unitaria un G10 y por supuesto hay invitados a la plataforma unitaria como varios partidos que no tampoco compaginan con la ideología de acción democrática pero nos sentamos a conversar para poder llegar a un acuerdo entre nosotros para presentárselo a Nicolás Maduro y a la comunidad internacional como la Unión Europea Estados Unidos y decirles que nosotros queremos la realización de unas elecciones libres, justas y transparentes para poder llegar al poder de manera democrática y poder también preservar la democracia en nuestra Venezuela que es lo que necesita la gente la gente necesita tener libertades y que esas libertades vayan en un acompañamiento de progreso yo puedo tener libertad pero no libertinaje y yo quiero tener un progreso que me lleve a la prosperidad de mi familia que todos nuestros hermanos que están hoy afuera extrañando a su familia extrañando a su tierra puedan regresar porque aquí van a haber fuentes de empleo para que nosotros cada uno de los venezolanos pueda realmente decir que vivir en Venezuela va a seguir valiendo la pena estamos conversando con Miguel I subsecretario general de Acción Democrática en el municipio Carirubana la situación política la situación del país han mencionado en más de una oportunidad Diosdado Cabello y también lo hizo ahora Nicolás Maduro la posibilidad de adelantar las elecciones ¿tú crees que la oposición en Venezuela esté preparada para un jalón de esos así de que de repente le metan otra velocidad que no es al carro y lo frenen o le den mayor velocidad un plan B pues por parte de la oposición claro mira nosotros venimos alertando esta situación nosotros hemos venido alertando a nuestra gente del municipio Carirubana de Falcón y por supuesto de Venezuela de que podía venir un adelanto de elecciones y es que no es primera vez que Nicolás Maduro si revisamos también la historia contemporánea del chavismo madurismo cuando les conviene las atrasan y cuando les conviene la adelantan nosotros estamos claros que ellos con nuestra constitución la ponen al derecho y la ponen al revés pero nosotros lo que queremos es que haya una elección si la adelantan yo creo que si Nicolás Maduro adelanta una elección está adelantando su salida si nosotros vemos en la gente en la calle el pueblo de Venezuela quiere que Nicolás Maduro salga de Miraflores y nosotros con un adelanto de elecciones por supuesto que tendremos y lo decía la Comisión Nacional de Primaria hay un plan B hay un plan C porque queremos salir de Nicolás Maduro y no podemos decir o no podemos permitirnos de que si nos dicen no era dentro de un año ahora dentro de seis meses vamos a decir que no si lo que queremos es salir de él y mientras más rápido mejor nosotros estamos preparados desde la plataforma unitaria porque tenemos que buscar los acuerdos que sean necesarios se hablaba de ir a una elección primaria en octubre si adelantan la elección tendremos nosotros que buscar un plan B si adelantamos la elección primaria que hagamos lo que tengamos que hacer ponernos de acuerdo para que nosotros llevemos un candidato unitario a esta elección y nosotros de Acción Democrática estamos haciendo lo propio estamos visitando a nuestros comandos de acción política estamos visitando a nuestros comités locales estamos organizando cada vez más las parroquias ¿por qué? porque una elección primaria la gana quien tenga la organización en su partido político y eso Acción Democrática hoy lo está haciendo teníamos hasta el día de ayer teníamos un comisionado nacional en nuestro estado y que digo hasta el día de ayer porque está cumpliendo unos compromisos en el estado de Carabó pero que este comisionado está llevando cuenta de lo que está haciendo Carirubana de lo que está haciendo Falcón para la victoria de Carlos Prosperi y que este comisionado nos ha felicitado nosotros nos ha felicitado a Acción Democrática porque sencillamente hemos trabajado arduamente y no es desde ayer o de anteayer tenemos años trabajando en nuestra estructura para que se presentara el escenario de hoy de que Carlos Prosperi se convierta en una opción real en una opción viable para poder encontrar a todos los venezolanos de bien a todos los venezolanos que quieren democracia en nuestro país y poder decirles que vamos a encaminarnos por el camino de la prosperidad para nuestro país saludos firma como Ann Moraumece así firma a través de Instagram hace un par de preguntas la primera si están de acuerdo con las extradiciones yo supongo que se refiere al hecho de como salió Guaidó de Colombia y la pregunta es si ganaran Acción Democrática que van a hacer con los funcionarios que les comprueben que están en cursos en actos de corrupción mira el tema de las extradiciones o el tema de Guaidó lo que sucedió ayer y antes de ayer nosotros estamos claros que eso fue una salida negociada y Juan Guaidó él mismo lo dijo me dijeron que o me deportaban a Venezuela o pidieron permiso al gobierno de los Estados Unidos para enviarme hasta allá y estar más seguro sin embargo él dijo yo puedo irme hasta Estados Unidos pero que mi familia esté segura en Venezuela y le garantizaron la seguridad de su familia para él poder irse a Estados Unidos es decir que tiene que ser algo consensuado algo negociado para poder llegar a un acuerdo y era lo que veníamos hablando con el tema de los funcionarios corruptos mira ahorita te nombraba el tema de Pinochet en Chile Pinochet después que sale de la dictadura se queda como ministro de defensa de Chile después de ser el dictador de Chile se queda 5 años como ministro de la defensa y después pasa 5 años más como senador es decir que hubo entendimiento pero después de esos 10 años la seguridad internacional la justicia internacional le puso los ganchos es decir nosotros por supuesto que queremos justicia pero no queremos una venganza porque si nosotros buscamos la venganza nunca vamos a tener paz en Venezuela nosotros tenemos que dejar que los tiempos de la justicia lleguen y la primera el primer tiempo de justicia va a llegar cuando Nicolás Maduro salga de Miraflores y eso es lo que quieren los venezolanos los venezolanos no es que quieren de que vengate de este vengate de aquel no los venezolanos quieren construir un país en paz en progreso y eso es lo que estamos nosotros diciendo a través de Carlos Prosperi se nos terminó el tiempo ya nos vamos bueno si ustedes me llevan pues ustedes fueron los que me dieron la cola yo tengo el carro malo así que ¿cómo se llama este muchacho? Alexander Alexander Secretario de Profesionales y Técnicos exactamente y por supuesto tu hermano y el compañero allá Secretario de Juvenil Adrián I y el Secretario de Juvenil Giovanni Cristóbal que también saludó Giovanni Cristóbal si es verdad Giovanni Cristóbal debe ser mezquino se me olvida siempre el nombre chico viste en el clavo Epifanio un equipo que nos apoyamos entre sí como siempre y que cada vez que venimos dicen los adecos vienen en Cambote porque siempre tratamos de apoyarnos y bueno Epifanio de verdad que muchísimas gracias por la invitación y decirle a nuestra gente de Cariurubana que vamos a seguir trabajando que vamos a seguir visitando cada uno de los sectores porque realmente es el trabajo de hormiguitas es el trabajo que hace Acción Democrática ¿qué siente? ¿qué siente? porque la crisis a nivel nacional hay incidencias a nivel internacional pero ¿qué te dice alguien en el barrio? por ejemplo esta gente que me está escribiendo en Nuevo Pueblo Norte y los alrededores Mercedes gracias por sintonizarme me dice que ya no aguantan la basura por parte del limaseo ¿qué te dice la gente en Nuevo Pueblo Norte por ejemplo cuando vas para allá? es que son las mismas quejas en cada uno de los sectores nosotros antes de ayer estuvimos en Punta Cardón y nos decía el mismo tema de la basura nos decía mira nos engañan con el agua nos engañan con el aseo lo mismo pasa en Nuevo Pueblo lo mismo pasa en Antivoropuerto lo mismo pasa en Mancobrero es decir en cada uno de los sectores de nuestro municipio la gente está cansada de que les digan que hoy llega el agua pero se dañó la bomba ya no llega hoy entonces te pasan por encima el cronograma ahora le toca a otra comunidad cuando dentro de tres días se vuelve a dañar la bomba es decir cada uno de los servicios públicos en nuestro estado y en nuestro país hoy están por el piso y es lo que nosotros necesitamos recuperar a través de un programa de gobierno serio responsable y por supuesto organizado a través de Carlos Prosperi así que muchísimas gracias Epifani y de verdad que vamos a seguir trabajando para que llegue la prosperidad para Venezuela lo que yo siempre digo a los políticos pongan los pies en la tierra caminen con la gente entiendan que la gente por ejemplo necesita un losartán para la atención y necesita un pasaje para venirse de las margaritas al centro a elaborar necesita pues la maestra que le ayuden en el colegio y necesitan los muchachos tener comida para poder llevar o sea lo de todos los días lo esencial lo esencial de eso tienen que ocuparse los políticos esas cosas deben hacer que los políticos venezolanos sobre todo los de la oposición vuelvan a poner los pies sobre la tierra porque esos errores les han costado todas las elecciones en los últimos tiempos en definitiva y no olvidar que el chavismo existe así es es una realidad el chavismo está ahí el chavismo no va a entregar el poder porque al momento de elecciones va a tratar de que su gente vote y eso si salen a votar digan ustedes con lo que digan pero si salen a votar nos vamos desde punto fijo península de Paraguaná estado Falcón Venezuela para el mundo desayuno de noticias los quiero mucho que Dios me los bendiga el invitado para mañana es el doctor Nelson Urbina vamos a hablar de la crisis en los centros hospitalarios de la península de Paraguaná repito Nelson Urbina es nuestro invitado en el día de mañana mañana jueves acá en desayuno de noticias los quiero mucho Dios me los bendiga no ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!